de la actriz Vanessa Costa y obtener su primer protagónico en la versión mexicana inspirada en la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea resultó una dura batalla por encarnar el personaje número uno de los melodramas, pues durante las grabaciones afrontó una cirugía de apendicitis. Totalmente, me acuerdo, me acuerdo que se la llevaron de emergencia al hospital, pero su salud se puso en riesgo cuando tuvo que continuar trabajando. La herida se infectó y terminó enemistada con su compañero, el actor Héctor Soberón. Esta es la segunda entrega de las batallas de Vanessa Costa. Cuando me dijeron que íbamos a hacer esto, prefiero no verla para yo tratar de hacer mi versión y no copiarla a nadie. Era, la verdad, súper pesado las grabaciones porque luego le salió una gemela, entonces era maquillate, desmaquillate, ponte la botarga, quítatela, ahora esta escena, otra, otra escena. Me acuerdo que estábamos en Acapulco todos grabando y yo como traía medias, botarga y todo, todos en la alberca jugando mientras las escenas y yo afuerita así no me podía meter porque estaba toda disfrazada. Pesado, pero pues era muy padre, pero sí tuve que enfrentar esa gran batalla ahí. Tenía que estar muy atenta a todas las indicaciones y absorber todo lo más que pudiera del señor Antulio. Me gustó que fuera este reto. Yo luché todo el tiempo porque no la volvieran bonita. Sí se arreglaba y todo, pero la dejaron fea y eso a mí me encantó. Nos fue muy bien y a la gente le gustó mucho y la recibieron y luego nos mandaron a España porque allá fue un éxito brutal y entonces allá estuvimos en entrevistas, en varias televisoras y en periódicos y yo decía de verdad y me decían por el personaje porque me tuve que llevar todo, la encía, los chupones, la botarga, todo lo que me ponía. Me lo tuve que llevar allá para las entrevistas porque querían entrevistar a Alicia Ramírez, ¿no? Y la licha y la licha. El proyecto, sí. Sí, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho agradecimiento y me encantaba además Alicia, ¿no? Me daba mucha ternura. Me dio apendicitis, tenía un dolor muy fuerte. Terminé en operación de apéndice y traíamos las grabaciones encima. Entonces me acababan de operar, pero además no me hicieron la paroscopía, me hicieron una herida de este tamaño. Fue complicada la cirugía y al día siguiente yo ya tenía a la empresa hablándome, ¿cuándo regresas te necesitamos? Y yo, estoy en el hospital, estoy siendo operada. Pues te necesitamos. Bueno, me hospedaron en un hotel que estaba enfrente, porque yo vivía lejos. Me hospedaron ahí enfrente, entonces pasaban por mí en la mañana, me llevaban a grabar. Entonces en silla de ruedas, porque yo con la herida así, se me abrió, se me infectó. Cámbiate otra vez el polvo del foro, el otro personaje, se me infectó. Fue un desastre. Cuando me dio apendicitis, se puso un poco pesado. Decía que yo me estaba haciendo, que ya, que no fuera floja, que regresaba a trabajar, que a un primo no sé qué lo habían operado también y ya estaba trabajando al día siguiente. Por la paroscopía, tenía, pero pues a mí no, y pues cada cuerpo es distinto. Entonces ahí tuvimos como un poco de pleitecillo y no nos hablábamos. Sí tiene un carácter o tenía, no sé, hace mucho que no convivo con él. Un carácter fuerte y explosivo, pero tengo buenos recuerdos. A la mitad de la historia decidieron que yo y que otros teníamos que salir. Entré directo con el productor y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Que me vas a sacar? No, 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 para nada. Estoy leyendo mis capítulos y veo y le dan un chocolate y se muere. Muy, muy triste, enojada, decepcionada. Son unas batallas que uno tiene que pasar. Obviamente hay una situación de salud y es bien difícil tener que estar trabajando cuando te sientes mal. Totalmente. Y bueno, somos seres humanos también, nos podemos enfermar y de pronto los compañeros se enojan porque van muy pegados al aire, pero pues si te tienen que operar, te tienen que operar primero la salud. Es una muy buena actriz que hemos extrañado, que se ha retirado un poco por sus hijos, por su familia. Esto nos lo va a contar ella en esta semana, en sus batallas. ¡Gracias!